Y el primer premio es para Francisco Colmeñero. Amigos, amigos todos. Gracias a muchos de ustedes en Guayaquil. Con todos he trabajado, con todos he disfrutado. Unos más, otros menos, mis grandes amigas, mis grandes amigos. Me han ayudado a esta gran victoria. Les agradezco mucho a todos ustedes. ¡Viva el doblaje de Titano! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos